Música Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. A lo que va a suponer la lonce una vez que empieza a aplicarse, pero hay que recordar que en vigor ya está desde el 30 de diciembre pasado. ¿Cuándo va a entrar en vigor la lonce? Entró en vigor el año pasado, el 30 de diciembre. Y ha entrado en vigor y va a empezar a aplicarse en unas condiciones especialmente de dificultad que en nuestra región van a ser de más dificultad todavía. Yo no quiero obviar para empezar, aunque para que no tenga relación, si tiene relación con la noticia de hoy mismo, de ese déficit disparado al 317, incluso subrimiendo lo que supone el aeropuerto de Corbera, es el 236 por la región que más deuda, porque la siguiente es Valencia, el 233. Y que va a suponernos un recorte de los recursos del conjunto de la administración importantísimo. Un recorte que el presidente de la patronal, de la PROEN, ya adelantaba hace 10 o 12 días, que afectaría especialmente a sanidad y educación. Y lo razonaba, decía, claro, sanidad y educación son el 83% del presupuesto, pues evidentemente ahí es donde se va a producir el recorte. ¿Será en las nóminas de los empleados públicos? ¿Será en las condiciones de trabajo de los empleados públicos? ¿Será en las plantillas de docentes o hospitalarias? ¿Será en las prestaciones de los servicios sociales? Pero será, fundamentalmente, en un deterioro, se traducirá en un deterioro, de las condiciones en las que los ciudadanos reciben los servicios públicos fundamentales, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por lo tanto, en ese marco es en el que se va a aplicar la ley. La ley se va a aplicar, lo tengo en mi temita, justo al final, pero sin que haya, primero, una ley de financiación de la aplicación de la ONCE, sin que haya compromisos claros de financiación. Sabéis que en una conferencia sectorial de educación, que terminó como el rosario de la aurora, porque todas las comunidades autónomas le plantaron cara al ministerio, el ministerio fijó que la aplicación de la ONCE es un cita de 2.000 millones de euros, que eso se va a hacer muy fácil. 1.200 millones los va a poner la Unión Europea, y 1.800 millones los va a poner las comunidades autónomas. Y así también invito yo, ahora cuando terminéis, estáis todos invitados en el bar de enfrente, después os pagáis cada uno vuestra consumir, ¿vale? Pero el que he invitado soy yo. Bueno, pues esto es lo que hace Web, ¿no? Dice 1.200 millones que me van a venir de la Unión Europea, 800 millones que van a poner las comunidades autónomas, ya veremos de dónde saca la nuestra, los 37 que me parece que le corresponden de esos 800, y es que además los 1.200 millones de la Unión Europea resulta que no han venido, que no están viniendo, que parece que no vienen, ¿no? Y entonces pues el cabreo que tenían en la última conferencia sectorial de educación los consejeros y las consejeras de educación, porque van a empezar a aplicar la ONCE el año que viene, concretamente la formación profesional básica, sin que haya en los institutos que van a sustituir a los programas de cualificación profesional inicial, sin que haya un euro garantizado para hacer esa sustitución. Bueno, y en Murcia además se agrava, porque aunque vinieran esos 1.200 millones de la Unión Europea, resulta que eran unos fondos que están dentro de la Unión Europea para la empleabilidad, para comentar el empleo juvenil. Entonces, yo creo que recordaréis ahora como un mes que el consejero los llama a los agentes sociales y les presenta una cosa irrechazable, que es un plan de fomento del empleo juvenil dotado con 41 millones de euros para sacar a la región de esas tasas de desempleo juvenil que están en el 57%. Nada más que en el 57%. Pero claro, ¿cómo va a decir que no? Un plan de fomento está dotado con 41 millones. ¿De dónde vienen esos 41 millones? Son los fondos europeos que vienen para el empleo juvenil. Pero paralelamente el señor Huert, que no lee la prensa murciana y no sabe de los planes del señor Pedro Antonio Sánchez, dice que estos 1.200 millones para el empleo juvenil, vamos a decir que la ONCE sirve para garantizar la empleabilidad y por lo tanto los vamos a aplicar, los vamos a utilizar para aplicar la ONCE, ya tengo yo 1.200 millones del paquete aquel de los 2.000, ¿no? Por lo tanto, los 41 millones que le corresponden a Murcia son los 41 millones que ya estaban correspondidos o comprometidos en el plan de empleo juvenil. Ahora, el señor consejero de Educación, que también lo es de empleo, tendrá que decidir si mantiene el plan de empleo juvenil y entonces no vendrá el dinero ese que parece que no viene, si viniese, no vendrá para poder aplicar la ONCE o si lo dedica para aplicar la ONCE tendrá que desmontar el plan de empleo juvenil. Ya está, porque acaba de destinar el mismo dinero a dos cosas diferentes. Para colmo, como el dinero no existe, parece ser, pues no será a una cosa o a la otra, será a ninguna. Por lo tanto, en ese marco es en el que se va a empezar a aplicar la ONCE. La ONCE, como decía Juan Antonio, es una ley antidemocrática, no solo es antidemocrática porque no ha nacido en un proceso de diálogo con la unidad educativa ni de diálogo entre las fuerzas políticas o de consenso, de búsqueda, de acuerdos, sino que es una imposición del Partido Popular, imposición claramente ideológica, política, sino además que configura un modelo de dirección de los centros claramente autoritario. Un poder, un director omnímodo que va a ser seleccionado por la administración, la orden de directores que pretenden que aprobemos en una mesa sectorial y que no vamos a aprobar, en una mesa sectorial o la semana de Semana Santa o la semana de fiestas de primavera, no han dicho esta mañana, será la mesa sectorial, bueno, pues establece una comisión de selección del director de cinco miembros, tres de la administración. Aquí ya da lo mismo, ¿no? Pues ya daremos tres de la administración. Seleccionará al director, que tendrá todos los poderes porque los que hasta ahora eran los órganos de gobierno y de participación de la comunidad educativa se convierten en órganos constructivos. Oído el consejo escolar, el señor director hará lo que considere oportuno. Un director al que se le van a dar atribuciones también es la selección de personal, que podrá rechazar a profesorado procedente de las listas centralizadas, que podrá poner determinadas condiciones para que los funcionarios ocupen las plazas a través del concurso de traslado o como estamos leyendo en la Oroco Lago Sonda que va lanzando la consejería y podrá hasta disponer directamente, designar directamente una cuarta parte de la plantilla del centro. Eso es un modelo autoritario, no participativo, y de lo que no se tiene, no se puede dar. ¿Cómo vamos a formar ciudadanos demócratas en unos centros educativos que no funcionan democráticamente? Los alumnos no aprenden las teorías. Los alumnos aprenden fundamentalmente, el alumnado aprende fundamentalmente por el ejemplo y por la práctica. Y lo que van a ver es que hay centros donde se impone un poder personal, eonímodo, autoritario, y eso va a ser el caldo de cultivo de una formación de ciudadanos que no estarán formados en los valores democráticos, digamos lo que digamos, en las clases en las que nos dejen decir algo. Bien, por lo tanto, los órganos de gobierno de la comunidad educativa ya no van a ser órganos de gobierno, van a ser órganos consultivos, eso es el fin de la democracia escolar. Tenemos una ley que es clasista y segregadora, expulsa del sistema a través de una sucesión de filtros, llamémosle revalidas, al alumnado para ir poniendo obstáculos que no le permitan avanzar en el proceso formativo. Revalidas que está circulando por la red, un nodo muy interesante del año 70, en que el Ministerio de Educación franquista del año 70 vendría la Ley General de Educación, que decía, de otras grandes avances, suprime las revalidas absolutamente inútiles y clasistas, decía el propio franquismo en el año 70. La LOMCE, la reitaura para producir la expulsión, es una ley segregadora porque va apartando a determinados alumnados del marco de las enseñanzas comunes, es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la formación profesional básica, que sustituye a los PCPI, es sacar a ese alumnado que está dentro de una medida de atención a la diversidad en la secundaria, lo saca a otro camino que es distinto, que no conduce a la obtención del título de graduado en secundaria y que lo devía directamente al mercado de la obra. Y después va a dificultar el acceso a las enseñanzas superiores al alumnado procedente de las clases populares. Es una ley también privatizadora, todo el recorrido de la LOMCE es un camino hacia la privatización. Se fomenta la escuela privada concertada, con dos medidas que introduce la ley. Una es que la concertación en función de la demanda social, ahora mismo la concertación o no concertación de centros, si se hacen centros públicos o se conciertan centros privados, es una competencia de las comunidades educativas en función de la planificación educativa que les corresponde como administración educativa. A partir de ahora, lo que nos dice la ley es que esas decisiones la administración educativa las tiene que tomar en función de la demanda social. Por lo tanto, si las familias están pidiendo muchas plazas en centros concertados, pues habrá que concertar tantas plazas como la demanda social establezca. Pero es que además nos introduce un elemento que anula una parte de la ley. Vamos a tener elecciones municipales dentro de un año. Bueno, pues uno de los criterios a la hora de plantearse el voto, es decir, mira, yo comparo los programas de los partidos. Hay partidos que quieren ceder suelo público para centros privados y hay partidos que dicen que jamás cederán suelo público para centros privados y en función de eso, si soy partidario o si soy contrario, me decido agotar a uno o a otro. Da lo mismo, da lo mismo, porque la ONCE dice que los ayuntamientos que tienen la obligación de ceder, no la posibilidad, sino la obligación de ceder suelo público a la iniciativa privada por todo el motivo, por ejemplo, de expansiones urbanísticas para los solares de usos colectivos. Y por lo tanto, si llega la empresa privada a mi manita y dice, oye, voy a hacer un colectivo, tendrán la obligación, da lo mismo a qué partido haya votado o qué partido haya ganado las elecciones en Santa Omera, tendrán la obligación de ceder suelo público para esa iniciativa privada. Me dicen que estoy muy fuera de tiempo y yo creo que sobre los elementos ideologizadores de esta ley que tendremos tiempo de hablar después. Creo que la misma cosa hace tiempo hablándonos sobre la situación del profesor. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.